Educación física, episodio número 35. Muy buenos días de nuevo a todos y bienvenidos una vez más a este programa, a este podcast de educación física donde hablo sobre todos aquellos aspectos que están relacionados con el movimiento y el mundo de la educación. Mi nombre es Francisco Javier Vázquez y estoy del blog El Valor de la Educación Física y estoy grabando el día 9 de octubre en Araal, Sevilla. Como te adelantaba, en el día de hoy vamos a dar respuesta a muchas de las preguntas que me habéis hecho llegar y bueno, como una sección más del podcast que sé que os interesa, pues la tenemos ahí un poco casi periódicamente de forma mensual. Pero antes de... Bueno, como bien sabes, si tú me quieres hacer llegar tu pregunta puedes dirigirte a elvalordelaeducacionfísica.com barra contactar y encontrarás un formulario que rellenándolo me llegará a mí un correo y a la mayor brevedad que me sea posible te responderé. Aunque posteriormente también lo comenté aquí en el podcast pero la gente que me pregunta, pues ya le mando yo su respuesta por correo electrónico. En el día de hoy estoy muy contento porque os quería dar las gracias a todos por vuestro continuo apoyo. El último podcast que estaba relacionado con la evaluación inicial en educación física parece que ha gustado mucho porque se ha colocado como número uno en la sección de educación primaria y secundaria de iTunes. No sé cuánto tiempo estará porque va cambiando periódicamente y tampoco sé el tiempo que lleva porque me avisó un oyente para comentarte lo que fue Antonio. Después de... Por curiosidad he mirado la sesión de educación a nivel general y el podcast está ocupando en ese ranking el número 8. Al lado de podcast como... Al lado de podcast de la BBC Radio, Charlas TED... Así que muchas gracias Antonio por la noticia porque me había pasado totalmente desapercibida y a todos vosotros por ese apoyo que siempre me mostráis. Y no solo con vuestras escuchas sino también con vuestras valoraciones. Siempre se agradecen las valoraciones y hacen también que el podcast tenga mayor visibilidad, tome mayor relevancia. Así que si a uno le ha realizado una valoración de 5 estrellas y considera, bueno, interesante, que el podcast lo merece, que te ayuda, pues oye, pues te animo a que vayas y la hagas. Son un par de minutos y ayuda mucho. Y que un podcast de educación física aparezca entre esos grandes podcasts como la BBC, como las TED, las Charlas TED, es todo un lujo que sí o sí os tenía y os tengo que agradecer. Y agradecido queda de verdad de forma muy sincera. Bueno, y nosotros ahora ya vamos a lo que vamos, vamos a lo nuestro, ¿no? Vamos a las preguntas y respuestas del mes de octubre que me había hecho llegar. Comenzamos por Alberto. Me dice... Muy buenas tardes. Soy Alberto y también maestro de educación física, aunque novato. He empezado a trabajar como tal este curso. Me gustaría que me diese algunas sugerencias para confeccionar un cuaderno del profesor. ¿Qué aspecto debo abarcar en él? Y otras informaciones que me puedan ser útiles. Llevo una semana dándole vueltas y no consigo sacarle punta al asunto. Muchas gracias de antemano. Un saludo, Alberto. Un confeccionar un cuaderno del profesor es algo bastante personal. Es algo que va muy con cada persona, con cada maestro, con cada forma de ser de cada uno, ¿no? Pero evidentemente tiene que llevar algunos elementos y, bueno, voy a comentar los que yo tengo y que creo que os pueden servir de orientación, ¿no? Uno de los aspectos que yo tengo recogido en mi cuaderno, que, bueno, que más que un cuaderno es la aplicación, como sabéis, utilizo y doceo, son los aspectos del día a día. El comportamiento, tanto bueno como regular. El comportamiento medio, no suelo recogerlo. Es como un registro anecdótico de lo bueno o de lo regular. También suelo recoger la participación en actividades extraescolares o en otras actividades deportivas. La ropa, aunque en mi centro la verdad que no tengo prácticamente ningún problema de ropa. Los niños suelen traer siempre, siempre vienen bien equipados. El tema del aseo, en caso de que te interese registrarlo, yo no lo registro. Yo pido el aseo, pero en verdad no lo registro. Si un niño no trae el aseo, con que vaya, se lave las manitas y, pues, ya me doy por satisfecho. Porque además nos llegó también una especie de orden de la inspección de que no podíamos pedir bolsitas de aseo. Así que, bueno, no podíamos pedir ningún material que ellos no aprobaran, que es prácticamente lo mismo. Y como te digo, esos aspectos del día a día que son como una especie de registro anecdótico en el que vas anotando aquellas cosas que prevalecen tanto para lo bueno, que nos olvidamos muchas veces de anotarlas, como para lo menos bueno, ¿no? Eso como aspectos del día a día. Después también tengo como aspectos puntuales. Y en esos aspectos puntuales suelo tener los resultados de la evaluación inicial principalmente, ¿no? De alguna prueba, por ejemplo, como el 3JIS, en la que necesito recoger ciertos ítems, aunque no me van a servir para la calificación. Yo no voy a tener en cuenta en ningún momento la calificación, la puntuación que ha obtenido el niño en el 3JIS, por poner un ejemplo en este test. También tengo en estos aspectos puntuales las pruebas que ya comenté, la evaluación inicial de expresión corporal, etc. Y después también tengo los indicadores. Los indicadores que en esta parte suelo tener esos indicadores que marca la ley y que no puedo verificar en una sesión. O sí, depende. Tengo los dos, los que se pueden verificar y los que no. Aunque normalmente la inmensa mayoría, por no decir todo, no se pueden verificar en una sesión. Y pues necesito un tiempo de observación para posteriormente anotar en qué grado ha obtenido, en qué grado de consecución está de ese indicador. Y también, por supuesto, las faltas de asistencia. Y yo no pregunto todos los días a quién ha... A ver, no pasó lista, pero si noto una ausencia o alguien le pregunto a un niño, incluso ya cuando están jugando, ¿quién ha faltado? ¿Ha faltado a alguien? Y un niño pues me dice, oye, maestro, ¿había faltado a otra? Pues los niños saben perfectamente quién ha faltado. Entonces no hace falta que yo pierda tiempo pasando lista o cuando está la sesión puesta en marcha, pues de forma tranquila a algún niño le pregunto si ha faltado a alguien. Y esos son un poco los aspectos, los apartados que yo tengo. Pero como te digo, bueno, en cada uno de estos apartados hay siempre un... Hay una nota, observaciones, en la que libremente pues va anotando algo que esté fuera, que tú no has previsto que se fuera a dar y que necesites anotarlo porque sí, ¿no? Porque es interesante tenerlo anotado. Entonces esos son los aspectos que yo tengo personalmente, aunque ya te digo que es algo muy personal, que depende de cada uno y cómo te sientas más cómodo, la forma de organizarlo, etc. Vamos con Jesús que me dice, buenas tardes Francisco Javier, me llamo Jesús y soy maestro de educación física. Le comento rápidamente mi caso por si usted pudiese ayudarme en algo. Hombre, eso de usted... En fin. Aunque hice la carrera de magisterio por educación física, casi nunca he trabajado por la especialidad, ya que aprobé en 2009 por primaria. Este año me han dado mi primer destino definitivo por educación física y la verdad es que estoy un poco verde. Me gustaría que me ayudase en rutinas para los primeros días, normas, pautas a seguir, etc. Decirle a Jesús que seguro que lo haces genial porque ya si te preocupas por preguntar y demás, pues ya parte de una actitud muy buena hacia querer hacerlo bien. Por lo tanto, no te preocupes Jesús que lo vas a hacer seguro que genial. Hace... El año pasado escribí un artículo en el que daba 10 consejos, dejo las 10 consejos para maestros de educación física primerizo. En verdad eran 9 para maestros de educación física primerizo y uno para maestros ya con más tiempo de experiencia. Dejo en las notas del programa, dejo el enlace por si alguien lo quiere ver con más detenimiento. Pero básicamente era tener claro qué se quiere conseguir, planificarlo de una manera visual, que sepas en todo momento en un folio por dónde está a lo largo del año y hacia dónde va. Que el maestro de educación física tiene una importancia muy, muy, muy grande y que no es una figura baladí, que los niños lo tienen como una referencia y por tanto a nivel educativo y de actitud es una figura muy importante para el niño porque el niño admira. Normalmente muchos niños sienten pasión tanto por la educación física como por sus maestros de educación física, ¿no? En fin, ya te digo que las rutinas, por ejemplo, son fundamentales y tampoco un consejo es dejar nunca en evidencia al niño. El niño delante de la clase no se puede dejar en evidencia, sino lo vamos a perder. Un niño que no sea muy diestro a la hora de tener ciertas habilidades y lo dejamos en evidencia, ese niño va a ser un niño que va a perder el gusto por la educación física, ¿vale? Entonces también es un consejo que si hay que decir algo, pues generalmente a él solo, ¿vale? Y creo que no se debe tardar mucho a la hora de organizar los juegos. Entonces, en ese sentido, un consejo es tú coges una batería de juegos, 10-15, lo vas explicando y luego, una vez que ya el niño conoce esos juegos, simplemente le tienes que decir el nombre del juego, quién se la queda y se pongan a jugar, ¿vale? De modo que no se pierda ningún tipo de tiempo en organizar continuamente cosas diferentes. Y también otro consejo es afrontar pequeños retos. Es interesante no caer en la rutina, porque si caes en la rutina vas a perder el gusto por la educación física. Entonces es interesante afrontar pequeños retos. Así que de cualquier naturaleza, el reto puede ser de cualquier naturaleza, como digo, ¿no? Cualquier cosa que hayas visto por las redes, cualquier cosa que te haya inspirado algo, dar un tema de un modo totalmente distinto a como lo has dado en otras ocasiones, etc. Pero este último consejo ya es para maestros un poco más veteranos. Si tú estás empezando, Jesús, pues como te digo, esos consejos y sobre todo un consejo muy, muy, muy importante es que disfrutes, disfrutes de la educación física. Intentes disfrutar. Bueno, vamos ahora con otro, otro Jesús también, que me dice, Buenas tardes, Francisco Javier, soy Jesús, comienzo mi cuarto curso como especialista de educación física y décimo como maestro. Los anteriores fue nombrado por primaria, aunque casi siempre conseguía algunas horas de educación física. Este curso, además de ser tutor de un sexto, voy a dar la educación física en segundo, quinto y sexto. Antes de nada, quisiera felicitarte por tu magnífico trabajo. Sinceramente, me parece genial. Además de servir de inspiración y guía para muchos otros docentes. Pues muchas gracias, Jesús. Y aquí mi consulta. En mi continuo proceso de encontrar la mejor programación que ofrecer a mi alumnado, este curso he pensado en introducir un trabajo un poco más específico de las capacidades físicas básicas, más concretamente de velocidad y flexibilidad en el primer ciclo y de fuerza y resistencia en el tercer ciclo. Como siempre, en la medida de lo posible, a través del juego, mi objetivo, el 11 aparte, son que conozcan y distingan dichas capacidades, que las experimenten y tengan unas buenas experiencias en base a su trabajo e intentar una mejora en las mismas. Aunque este último punto lo veo bastante complicado teniendo en cuenta el tiempo que les dedicaré. Me gustaría saber tu opinión al respecto al trabajo de una forma más específica de las capacidades físicas básicas en primaria y si puedes recomendarme algún sitio donde consultar las sesiones para este tipo de contenido. Muchas gracias por la atención y una vez más enhorabuena por tu trabajo, Jesús. Bueno, pues muchas gracias, Jesús. Jesús se está refiriendo a que quiere afrontar un trabajo de capacidades físicas básicas y parece también que últimamente en primaria si uno trabaja la velocidad o la fuerza o la resistencia parece que está cometiendo, que está haciendo algo malo, ¿no? No, no, no es nada malo, Jesús, al revés. Está genial. Con respecto, como te digo, a lo que plantea, me parece estupendo. Es decir, el trabajo de las capacidades físicas básicas es necesario. Personalmente también lo trabajo en base a diferentes planteamientos y aquí ya el planteamiento es lo que cuenta, ¿no? Si tú vas a hacer un trabajo de resistencia y vas a los niños, lo vas a poner a correr, a correr, a correr, darle vuelta a la pista, oye, pues la verdad que no es algo atractivo y probablemente el niño no tenga gusto por la educación física. Pero el trabajo de las capacidades físicas básicas se puede afrontar de muchos modos, ¿no? Voy a dejar en las notas del programa enlace en los que personalmente he trabajado las capacidades físicas básicas a través de las Olimpiadas en la Antigua Grecia y las pruebas que se llamaban Agones. Entonces, a través de esas pruebas y la película Stere y Obeli en la Antigua Grecia y metiéndolos un poco en el papel, pues se trabaja súper bien, sobre todo, todo tipo de capacidades físicas básicas. También el año pasado hice una primera prueba con niños de quinto sobre el parkour y evidentemente en el parkour, en función de cómo se monte o cómo no se monte, se va a realizar un gran trabajo de condición física, de capacidades físicas básicas, ¿no? Y este año, actualmente, en esta semana, lo estoy desarrollando, el trabajo de capacidades físicas, lo estoy desarrollando a través del atletismo como base. Entonces, bueno, a través de la orientación también puedes trabajar la velocidad y la resistencia principalmente. La orientación es un contenido que da mucho, 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 mucho juego y a mí personalmente me encanta y también puedes trabajar velocidad y resistencia principalmente, aunque se puede trabajar también todo. Y también existen otros planteamientos cooperativos para trabajar las capacidades físicas básicas, ¿no? Como pueden ser las carreras en común, donde toda la clase va sumando kilómetros para conseguir una distancia determinada. Por ejemplo, si estás en Madrid, pues que lleguen a ver cuántos kilómetros hacemos para llegar a Aranjuez. O si estás en Sevilla, ve cuántos kilómetros hago para llegar a Aral. En fin, en función de donde estés, un trabajo común, ¿vale? y en fin, como veis, hay muchos tipos de planteamientos, bien, rodeándolo de algún tipo de película, como puede ser la Olimpiada de la Antigua Grecia, utilizando deportes, como puede ser la orientación, el parkour, utilizando un planteamiento cooperativo y en fin, que te animo a que pruebes cualquiera de ellos y que lo importante, bueno, y que sí, que hay que trabajar las capacidades físicas básicas y que sí hay que hacer las clases lo más intensa que se pueda y que te permita la climatología y la edad de los niños. Bueno, pasamos a Joan, que me dice, hola, buenos días, primero de todo, gracias por tu trabajo y por compartirlo. Para gente como yo, que acabamos de salir de las universidades, no es de mucha ayuda. Quería preguntarte sobre el trabajo del yoga en la educación física. ¿Piensas que sería de utilidad para trabajar el esquema corporal, el control del cuerpo y la relajación en primero y segundo curso? En caso afirmativo, ¿cómo crees conveniente orientarlo como unidad didáctica o como un recurso transversal? Muchísimas gracias, Joan, por tus palabras. Me alegra saber que lo que comparto os es de utilidad, ¿no? Creo que puede ser muy interesante la inclusión del yoga en educación física para desarrollar todos esos aspectos que comenta relacionado con el esquema corporal. Pero vaya por delante que no soy ningún especialista en yoga y la verdad que no lo he utilizado nunca personalmente. Así que partamos desde el desconocimiento que tengo en esta materia. Con respecto al tratamiento, ¿qué haría? Yo lo haría de manera transversal y quizás un buen momento sería la parte final de la sesión, ¿no? Como una especie de vuelta a la calma donde cada día pues vas trabajando o cada semana o vas trabajando unos 15, 20, es que no sé el tiempo que se necesita para trabajar el yoga, puedes trabajar unos 10, 15 minutitos dedicarle a esto y eso ya estará en función de quizás al principio hacer una unidad entera si la necesitas y posteriormente si te va bien y crees necesario mantenerlo pues hacerlo unos 5, 10 minutitos como vuelta a la calma pero no sé espero que tú si lo haces pues nos comente qué tal te ha ido y nos cuente tu experiencia y si alguien ha llevado a cabo el yoga pues evidentemente por favor que puede hacer comentarios y ver y contar cómo le va y qué aspecto positivo tiene, ¿no? Bueno, nos vamos Luis Carlos me dice Hola Francisco en primer lugar enhorabuena por tu blog lo veo desde hace tiempo y he encontrado información muy útil con respecto a la temporalización que ha subido para segundo, cuarto y sexto me gustaría de forma resumida que tratas en cada una de las unidades por ejemplo para cuarta para cuarto es decir cuál es la intención de que una unidad didáctica esté situada en ese lugar del año mes o semana y qué es lo más importante dentro de la unidad didáctica mejor dicho ¿por qué has elegido esa unidad didáctica ese contenido y no otro? perdón por mi interrogatorio pero me encantaría saberlo muchas gracias de antemano Luis Carlos pues nada interrogatorio Luis Carlos me alegra mucho saber que la información que comparto es de utilidad ¿no? es el principal objetivo muy interesante la pregunta que realizas pero eso daría casi para para un libro ¿no? para un ebook pero intento contestar de forma muy muy resumida en primer lugar tengo en cuenta aspectos climatológicos si hace calor actividades más suaves si hace frío actividades más fuertes pero claro es que yo puedo poner una actividad en pleno mes de junio que aquí abajo en el sur en Andalucía en Sevilla hace muchísima calor pero esa actividad por ejemplo imaginar que es atletismo yo pongo atletismo y cualquiera se puede llevar las manos a cabeza si la pongo en el mes de junio claro pero es que atletismo no es solo correr no es solo velocidad o no es solo resistencia atletismo también es un lanzamiento yo hago un lanzamiento y descanso y la implicación digamos física es mucho menor la intensidad es menor por lo tanto perfectamente podría ser atletismo en el mes de junio entonces bueno yo tengo en cuenta los aspectos climatológicos como te digo pero sobre todo más que la unidad es la actividad que tú planteas en esa fecha ¿vale? también tengo los días en que en mi centro hay tradición de celebrarse por ejemplo tradicional que se celebra el día de la discapacidad el día de Andalucía el día del medio ambiente entonces si se celebra el día del medio ambiente pues intento contribuir desde educación física con algo relacionado con el medio ambiente ¿no? material reciclado etcétera y lo mismo ocurre con el día de la discapacidad también tengo en cuenta las excursiones que se vayan a realizar en el caso de que se vaya a realizar alguna actividad en la naturaleza pues intento desarrollar en esa fecha previa algo relacionado con ese tipo de actividad que van a desarrollar ¿vale? si van ahí a un parque colgante de estos que hay pues yo intento trabajar las trepas previamente y bueno ese es un primer un primer aspecto en cuanto a los contenidos que trabajo pues intento en el primer trimestre centrarme en aspectos corporales en el segundo en desarrollo de habilidades motrices básicas o capacidades físicas básicas y el tercero a expresión corporal y otras actividades actividades con material reciclado etcétera pero claro todo esto es muy relativo ¿vale? todo esto es muy relativo porque al final todos los aspectos que se trabajan todos los aspectos se trabajan en todo quiero decir que el cuerpo global que aunque yo ponga equilibrio ¿vale? estoy trabajando desplazamientos y estoy trabajando el control postural y estoy trabajando el esquema corporal por lo tanto no va a depender tanto del nombre que yo ponga en la temporalización que una forma de yo organizarme pero el trabajo que va a repercutir en el niño al final cualquier contenido trabaja todo ¿vale? porque el cuerpo es global es un todo entonces en ese sentido va a depender mucho de cómo se concreta la unidad didáctica en cómo se concretan antes que el nombre de la unidad didáctica lo más importante como te digo no es los contenidos que se van a desarrollar sino que esos contenidos estén orientados a conseguir los objetivos que tú pretendes y esos objetivos en teoría según la nueva ley deben estar basados en esos los criterios de evaluación ¿no? en esos indicadores que nos van a dar esas pautas que queremos que consiga el niño da igual que yo lo consiga trabajando el atletismo y otra persona trabajando el voleibol o el baloncodo o la rosquilla da igual no podemos olvidar que lo importante son los objetivos no podemos caer en el mismo error que se cae en primaria muchas veces las que el libro de texto parece que marca el camino y no hay otra forma de enseñar yo puedo enseñar en la táctica perfectamente a que el niño ocupe el espacio libre cuando no tiene la pelota y se pueda desmarcar jugando a baloncesto que jugando a fútbol que jugando a waterpolo ¿vale? es decir la idea es la misma el objetivo es que sea capaz de ocupar esos espacios libres ¿vale? y la forma de conseguirlo pues a través de distintos modos bueno espero que que te haya servido un poquito porque bueno es un tema un poco más digamos más complejo ¿no? pero bueno al final quédate con eso ¿no? que la temporalización es una forma de auto de auto organizarte a ti mismo y que luego el trabajo que va a repercutir en el niño prácticamente seguramente va a ser un trabajo global o al menos debería ser un trabajo global en el que muchas veces no vas a saber claro qué estás trabajando si estás trabajando equilibrio o control postural o si estás trabajando desplazamiento o estás trabajando saltos por eso bueno pasamos con seguimos con con Juan Luis que me dice no perdón pasamos ahora con Juan Luis que me dice hola Francisco gracias por tu trabajo y por compartirlo es de gran ayuda te escribo porque este año es mi primer año como maestro de educación física estoy muy emocionado y con ganas de trabajar pero estoy un poco agobiado ya que tengo que dar clases desde cinco años a tercero de primaria y estamos en la etapa de programar etcétera aunque sé que eso lo resolveré trabajando con ello leyendo en internet etcétera pero en especial tengo un par de dudas que me rondan en la cabeza estos días a ver si me pudieras contestar hablar sobre ello o referirme a algún post tuyo aunque lo sigo con bastante asiduidad una de las dudas es la evaluación inicial no sé muy bien cómo hacerla he visto el 3 el test 3 J y S y lo aplicaré para coordinación para coordinación es genial y el resto de los contenidos esquema corporal expresión etcétera Juan Luis bueno esto ya lo he comentado en el último podcast que hablaba sobre la evaluación inicial así que bueno si alguien quiere saber más pues puede escuchar ese programa que hablo únicamente de eso y no de sólo cómo evaluar la coordinación sino también el esquema corporal perdón la expresión corporal o la autonomía del grupo etcétera dice sigue Juan Luis me dice otra duda es si tienes alguna medida organizativa o si pudiera darme algún consejo para llevar un orden en las sesiones como por ejemplo llegar al gimnasio y sentarse para explicar la sesión reunirse tras cada juego etcétera este es el momento de hacer este tipo de rutina y estoy un poco perdido con el tema muchas gracias otra vez bueno Juan Luis yo te voy a decir la rutina que generalmente hago pero que a veces pues la rompo pero generalmente llego a la pista o evidentemente voy a la clase por el niño los bajo la escalera y me voy a la pista o al gimnasio en función de donde me toque me siento y todos hacemos un círculo ¿vale? explico rápidamente el juego en el caso que no lo conozcan porque aunque suelo tener una batería para que con sólo nombrarlo y decir quién se la queda ya puedan jugar además de explicarle el juego le recuerdo muy 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 rápidamente en qué tema estamos bueno ¿en qué tema estamos? estamos pues mira estamos en el equilibrio pues venga equilibrio pues el juego de calentamiento es tal el tulipán y ya sabe yo por ejemplo cómo se juega tulipán se la queda a ver por suerte fulanito tal tal se la quedan dos tres niños o cuatro y nada se ponen a jugar y mientras ellos están realizando ese juego de calentamiento y están aprovechando ese tiempo de compromiso motor aprovecho yo para preparar lo que tenga que preparar de material si lo necesito ¿vale? para el resto de sesión porque estos juegos de calentamiento que utilizo normalmente no son con mucho material ¿vale? por lo mismo para que sea de una rápida organización cuando se termina el juego de calentamiento pues paro la clase explico lo que tenga que explicar y se continúa y por último dejo los tres minutitos últimos de la clase para que se laven las manos y volvamos a clase esa es un poco mi rutina también depende de si estoy utilizando ambiente de aprendizaje pues llego les presento el ambiente y a partir de ahí prácticamente desaparezco ¿no? y son ellos los que van haciendo la clase todo depende de cómo de cómo de lo que tengas tú pensado pero eso de llegar a sentarme en círculo es casi casi sagrado y evidentemente pues también dentro de ese sentarse en círculo si hay algún material puesto porque la clase anterior lo haya lo haya lo haya utilizado y lo vayamos nosotros a aprovechar en esa clase pues evidentemente ese material no se puede tocar no podemos llegar y ponernos a jugar con ese material hay que sentarse en el círculo bueno vamos que me quedan todavía un par de preguntas y pasamos a Leandro que me dice hola Javier es muy interesante su blog promueve el debate y el intercambio idea desde Argentina madre mía soy estudiante de educación física y le tengo una consulta estoy haciendo las prácticas en el nivel inicial y resulta que en el grupo hay un nene que es muy agitador peleador y resulta problemático para sus compañeros algunos consejos para estos casos estás pensando en métodos de castigo y recompensa en el sentido de el que se comporta mal en la clase no tiene caramelo o algún método pedagógico que me puedas aconsejar desde ya muchas gracias y un gran abrazo Leandro bueno Leandro el castigo no es lo que yo más te pueda recomendar aunque evidentemente puedas utilizarlo en momentos puntuales y en algunos casos la recompensa externa del caramelo tampoco te la recomiendo al menos a nivel general y ¿cómo afrontas esta situación? bueno pues todo va a depender de la personalidad del niño y del por qué está haciendo eso una conducta normal si el niño no tiene ningún tipo de problema psíquico no tiene ningún tipo de diagnóstico realizado es que quiera llamar la atención por cualquier circunstancia en su casa no recibe la atención suficiente o se ve falto de cariño y su manera de llamar la atención es a través del mal comportamiento en este caso personalmente te recomiendo que intente obviar el comportamiento de este niño el malo es mi consejo es decir cuando está haciendo alguna tontería o algo similar no echarle cuenta ya sé porque precisamente eso es lo que buscan ellos buscan que tú le llamen la atención porque si tú le llamas la atención ellos han conseguido tu atención que es lo que están reclamando nada más pero evidentemente aquí hay que tener mucha paciencia para que cuando un niño está haciendo tontería no decirle algo pero te recomiendo que hables con el resto de la clase y que cuando él está haciendo tontería pues tú te hayas ganado el resto de la clase y obviarlo ¿no? sin embargo pues cuando esté realizando algún comportamiento adecuado y que esté como el resto debería recompensarlo pues no con un caramelo sino con una sonrisa con un ok con un muy bien con un eres un campeón con un eres genial con con afecto no podemos olvidar que lo que más demanda un niño es el afecto el afecto es el mayor la mayor recompensa que requiere un niño por eso muchos padres cuando trabajan mucho tiempo fuera de casa pues suelen o se suele cometer el error de regalar mucho por una forma de paliar el cariño pero el niño al final lo que quiere es cariño quiere afecto y ese es el que tú te recomiendo yo que lo vayas dosificando en esas situaciones que la cuando esté acorde a lo que tú pretendes es decir es una técnica de modificación de conducta no es más y que cuando está haciendo algo de alguna tontería lo obvies lo intentes no no echarle cuenta ni reñirle ni favorecerlo y cuando está haciendo algo que tú quieres pues sí favorecerlo si darle esa dosis de cariño y por último me dice Chimo hoy dado hoy dando el juego de polis y caco los primeros cazaban rápidamente a los polis y he introducido una variante a ver qué te parece se ponen dos tres incluso más vallas juntas para los de tercero y cuarto repartidas por el campo que sólo los cacos pueden saltar de este modo se dificulta su captura y al mismo tiempo trabajamos otras habilidades como salto y giro para los primeros niveles podemos optar por líneas de chinos conos chinos para evitar accidentes también podemos dar los conos y vallas a los cacos para que estratégicamente las ubiquen y me preguntaba Chimo qué me parecía pues evidentemente me parece que las variantes que has puesto son buenas y sobre todo lo habrás visto al ponerlo en práctica con los chicos yo personalmente me gustan también las he llevado a cabo en algunas ocasiones y son como una especie de refugio y yo lo que sí limito es el tiempo de estancia en ellos entran en el refugio y pueden estar los cacos ahí pues 5 o 10 minutos o en la cueva ya también jugando con los nombres para que se metan más en el papel el cómo acceder a esos refugios a esas cuevas puede ser tan variado como imaginación se tenga y en función de lo que tú estés digamos trabajando en ese tema puede ser saltando pasando por debajo de la valla para trabajar desplazamientos dando un giro completo a un cono para que desbloque la cerradura y puedas entrar en fin ya se vería qué te interesa trabajar y de qué modo pueden acceder a la cueva al refugio entonces también lo de dejar estratégicamente que ubiquen su propio refugio me parece que está genial porque vas a desarrollar aspectos tácticos aspectos de que ellos tengan que pensar aspectos cognitivos al fin y al cabo que es lo que se pretende también y bueno enhorabuena por la variante Chimo y muchas gracias por compartirla y seguro que le sirve a alguno de los oyentes ahora mismo y nada más y como decía antes pues muchísimas gracias por estar ahí al otro lado sin vosotros sin vuestras preguntas sin vuestro feedback sin vuestras escuchas sin vuestro retroalimentación nada de esto tendría sentido ni el podcast ni el blog ni nada así que muchísimas gracias por estar ahí al otro lado y repito que si te parece interesante el podcast y consideras que debería echar una manilla con una valoración de 5 estrellas en iTunes o vuestro me gusta en Evo pues yo sinceramente estaría muy muy agradecido y encantado de la vida y solo quiero que esta semana que se adentra pues que la disfrute y que lo pase genial y nos vemos en la próxima semana un abrazo adiós y